Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a seguir hablando de ese supuesto romance o de esa amistad que tendría Sakira con Lewis Hamilton porque en estas últimas horas pues no hace más que filtrarse nuevas cosas y os traigo un vídeo, un vídeo que se está filtrando, que se está haciendo viral ya en redes sociales porque ya sabéis que Sakira este fin de semana nos sorprendía a todos viniendo el domingo a Barcelona para estar en la fórmula 1 aparte de que bueno parece ser que ha venido a España porque tiene que preparar bien ese juicio que ya sabéis que tiene con la agencia tributaria que le piden aparte de mucho dinero también le piden años de cárcel que bueno a mí me sigue explotando la cabeza cada vez que lo pienso pero bueno esperemos que lo prepare bien con ese abogado que tiene que es especialista en ese tipo de casos y ha venido especialmente para eso y esta semana pues está haciendo trámites con ese abogado para preparar perfectamente esa declaración que ella tiene que hacer pero pues aparte de eso también puede disfrutar que es lo que está haciendo en los últimos meses sobre todo desde que está en Miami y ahora también está disfrutando como ya sabéis en España en ese fin de semana que ha estado en la fórmula 1 junto a Lewis Hamilton y también otros amigos ella estuvo en ese palco VIP que tiene la marca que tiene contratado a Lewis Hamilton ya sabéis Mercedes ella estuvo en ese palco después de ahí se fue a su casa se cambió se puso mucho más guapa más sexy más exuberante no sé cómo lo catalogáis vosotros para mí estaba espectacular y se fue como os digo pues a pasar la noche o la velada con Lewis Hamilton y con unos amigos esa fue una de las imágenes que pudimos ver que algunos pues nos llamó la atención como Hamilton le pasa la mano por la cintura mientras están haciendo esa foto a Shakira que la tiene al lado que se puede ver su mano por el otro lado que ya lo hemos comentado en unos vídeos que os traje ayer pero aparte de eso pues no solo fueron a cenar porque esa primera imagen que se puede ver de ellos juntos es cenando junto a un grupo de amigos después de eso se fueron también a algún bar alguna discoteca no sabemos muy bien dónde fue porque no nos lo han dicho pero sí que se les ve disfrutando después de esa cena aparte que también había otra persona famosa otro conocido que era nada más y nada menos que Neymar bueno pues vamos a verlo a ver qué opináis vosotros sobre todo esto sobre todo lo que está haciendo Shakira que yo ya lo digo más de uno de mis vídeos me parece perfecto porque ahora se le ve feliz ahora se le ve haciendo lo que ella ha querido hacer siempre que es disfrutar y está claro que con Gerard Piqué disfrutaba bien poquito así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan en este artículo y también que nos ponen ese pequeño fragmento de vídeo ya sabéis que me podéis dejar todas nuestras opiniones que me encanta leeros un me gusta al vídeo compartir, suscribiros, haceros miembros, darle al corazoncito bueno en fin todo lo que podéis hacer en Youtube para ayudar a que os siga creando contenido vamos a ver ese vídeo como os digo de Lewis Hamilton y Shakira que como veis el título es filtran vídeo de Shakira y Hamilton enfiestados entre comillas en Barcelona y también entre comillas dos salieron juntos a la madrugada vamos a ver qué es lo que dicen Shakira se convierte una vez más en el principal foco de los medios de comunicación internacionales puesto que regresó sorpresivamente a España este domingo para que sus hijos estén durante las vacaciones con su padre y también con los abuelos tras dos meses de haberse mudado a Miami se trasladó en un vuelo directo de Miami a Madrid y de ahí a Barcelona como ya sabemos bueno y como os he explicado vamos a ir un poquito más para adelante a ver qué más dicen la barranquillera de igual manera se hizo tendencia en las diferentes redes sociales debido a que se conoció una fotografía suya cenando con Hamilton bueno, lo que hemos comentado tanto ayer como al principio del vídeo aumentando así los rumores de una posible relación sentimental con el piloto británico esas copas ya están llenas Shakira con Lewis Hamilton en Barcelona manifestó uno de los internautas que difundió esta imagen la verdad es que tiene todos los comentarios que tiene esta publicación van más o menos en la misma línea creo que ya os lo comenté ayer cuando comentábamos esta foto y Jordi Martín ya conocéis el paparazzi que ha seguido durante muchos años no solo a Shakira sino también a Gerard Piqué que parece ser que ha sido demandado por Piqué pero bueno, luego vamos a entrar un poquito más en profundidad os voy a hacer un vídeo sobre todo lo que he recopilado de información dice Jordi Martín reconocido reportero español también aseguró este martes que la intérprete de acróstico se fue de fiesta con el múltiple campeón del mundo de la Fórmula 1 después de esa cena incluso compartió un vídeo de las celebridades en el club Carpe Diem mira, os he dicho al principio del vídeo que no decían dónde habían sido estas imágenes pues sí, una discoteca bastante conocida de Barcelona en esta grabación que fue difundida originalmente en Twitter se puede apreciar a Shakira con Hamilton en este mencionado club y como os he dicho estaba con Neymar y no solo con él sino también estaba Kylian Mbappé jugadores que como ya sabéis son del Paris Saint Germain pues bien estáis viendo las imágenes se le puede ver cómo están en este lado de aquí ahí se le ve a Neymar con la gorra y al lado creo que ese es Mbappé y enfrente está sentada Shakira os lo digo así por si no distinguís muy bien las imágenes porque la verdad es que yo cuando vi el vídeo ayer tuve que verlo varias veces porque no encontraba dónde estaba Shakira por ningún lado digo, pero ¿dónde está? pues está sentada y al lado está Hamilton el vídeo que nos trajo en YouTube si no lo habéis visto pues podéis ir a verlo que habla un poquito más sobre todo esto pero bueno Jordi Martín pues dice después de la cena la pareja se fue a la discoteca Carpe Diem según me cuentan esto todo dicho por Jordi Martín después de esa fiesta Shakira y Hamilton se fueron juntos sobre las 6 de la mañana con Destino Desconocido esto es lo que él cuenta cabe recordar que el portal de entretenimiento TMZ uno de los más reconocidos de Estados Unidos reveló hace unos días que Shakira y Hamilton simplemente tenían una amistad no obstante los últimos acontecimientos ponen en duda esa versión y sigue diciendo este medio fuentes cercanas a Shakira nos dicen que está bastante soltera la cantante fue vista en un bote con amigos incluido Hamilton el miércoles pasado pero nos dicen que no hay nada romántico allí todo es amistoso esas imágenes que pudimos ver en Miami después de que se les viera juntos en la Fórmula 1 también en Miami pues llamaba la atención esas imágenes que además también la habíamos visto con Tom Cruise y bueno yo siempre digo que una mujer también puede tener amigos y puede salir con ellos donde sea pero bueno en fin parece que si una persona famosa pues ya sale con algún amigo sobre todo más de una vez pues ya quiere decir que tiene algo más no sé no lo entiendo muy bien si tiene algo o no lo tiene pues como siempre digo dentro de poco nos enteraremos porque seguramente saldrán imágenes que realmente confirmen esa relación yo hasta ese momento como os digo siempre yo me creo lo que yo veo y si yo no los veo como una pareja o agarrados de la mano dándose un beso alguna imagen en la que yo pueda ver que realmente son más que amigos nunca voy a decir que son más que amigos aunque me pueda parecer que sí a ver si me entendéis luego nos traen otro poquito más que dicen así reaccionó la madre de Piqué con el regreso de Shakira la verdad es que la pillaron a la entrada o la salida de su casa paseando a uno de sus perros y la verdad es que la situación fue un poquito tensa porque además ese perro en cuestión se le escapó ella tuvo que salir corriendo detrás del perro y claro pues los paparazzis que estaban allí en la puerta de la casa de los padres pues empezaron donde ya os imagináis hacerle preguntas de todo tipo vamos a leer un poquito que dicen ajena a la expectación mediática que se ha creado en las inmediaciones de su casa de esplugas con el regreso de Shakira a la urbanización la madre de Piqué fue vista en su domicilio este último lunes en la tarde después de disfrutar un rato de sus nietos la catalana sin embargo volvió a ser asediada por los diferentes reporteros que llegaron a la residencia familiar los cuales le preguntaron directamente por su tensa relación con la cantante colombiana esto es lo que le preguntaron directamente de uno de los medios que ya sabéis que están siempre en la puerta tanto de Shakira como de los padres de Gerard Piqué muy seria e incluso haciendo espabientos con las manos por las preguntas de la prensa han evitado hacer ninguna declaración sobre la vuelta a España de los niños dejando en el aire como han visto a Milan y a Sasha y si están felices por tener a la cantante de nuevo como vecina bueno pues yo no lo creo esto ya te contesto yo está clarísimo que no tiene que estar nada contenta de que vuelva a tener a Shakira al lado primero porque sí que es verdad que la prensa no se ha despegado mucho de las puertas de esas casas porque siempre están mirando a ver si pueden conseguir algo más pero tenerla al lado que además también hay fans por alrededor y tienen que estar escuchando pues otra vez esa canción de la sesión 53 que ya sabemos que no les ha gustado nada pues también tienen que estar pues eso intentando esquivar a la prensa que ya os digo empezó a hacer aspavientos como bien nos cuenta en este artículo yo he visto el vídeo a través de Europa Press y la verdad es que bueno es que esta mujer es bastante desagradable que os voy a contar ya os lo he dicho en más de uno de mis vídeos que es que no me gusta nada pero bueno qué le vamos a hacer es la abuela que les ha tocado a Milani Shasha no queda otra pero bueno de momento yo os he traído ese vídeo esa filtración que ha habido que era el tema del vídeo de Hamilton y Shakira no sé vosotros si veis algo más ahí yo esto de que a las 6 de la mañana se fueron ellos juntos sin saber a dónde no hemos vuelto a ver a Shakira algunos dicen que cuando sale Tonino de casa ella va escondida en el asiento de atrás para que no pueda ver la prensa dónde van incluso las cámaras de fuera de la casa están controlando cuándo hay más prensa y cuándo hay menos prensa para poder salir aunque yo creo que están ahí 24-7 no la hemos vuelto a ver desde ese día en esa fiesta o en esa discoteca mejor dicho pasándoselo bien como debe hacer no sé vosotros qué opináis sobre lo que os he contado si pensáis que tiene algo más con Hamilton si os gustaría que así fuera si preferís otra persona ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios también podéis comentarme a ver qué opináis sobre este poquito que hemos comentado sobre la madre de Gerard Piqué ya sabéis que si os gusta el vídeo me ayudáis muchísimo dejando un me gusta comentando compartiendo y ya sabéis todo lo que podéis hacer para ayudarme nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!